En el Urabá, un soldado murió y tres más resultaron heridos tras un ataque armado contra un vehículo militar. Yasmin Cocoyo nos informa. Ocho integrantes de la Fuerza Pública, entre policías y soldados, han sido asesinados en menos de una semana en la región de Urabá. El último ataque se registró en la noche de ayer en el municipio de Chigorodó, en que falleció un soldado y cuatro más resultaron heridos. El brigadier general Oscar Murillo manifestó que lo que hace el Clan del Golfo es una violación al derecho internacional humanitario. Desde el municipio de Carepa, en el Urabá antioqueño, Yasmin Cocoyo, Noticias Caracol.